Nuestra universidad es una institución que está comprometida con la formación de profesionales integrales. En este proceso de crecimiento, nos sentimos orgullosos de compartir algunos de los logros más importantes que hemos tenido. Con la presencia de nueve investigadores de talla mundial, se realizó de manera exitosa el IV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Humanidades, SHIRCON 2019, donde asistieron más de 2.400 personas durante los cuatro días de actividades, enmarcadas en cinco ejes temáticos. Por segundo año consecutivo, SHIRCON es el primer congreso de Lima Norte que es indexado al Repositorio Internacional IEEE Explore. Estudiantes y docentes participaron del primer congreso de investigación formativa, evento que tuvo como objetivo fortalecer la cultura de la investigación en nuestra comunidad universitaria, compartiendo actividades como conferencias, talleres y exposiciones de artículos. En el 2019, la doctora Grace Pardo, en colaboración con el PhD Ember Oruro de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil, realizaron una investigación interdisciplinaria que intenta entender un fenómeno comportamental neuronal enfocado en los circuitos neurales involucrados en la formación del apego del infante con su madre. La doctora Pardo viajó a Porto Alegre para afinar su trabajo y fruto de este esfuerzo, la revista Learning and Memory de Estados Unidos consideró en publicar los resultados de esta investigación, además de ser elegida como portada en su edición impresa en enero del 2020. El doctor David Román González, coordinador del Centro de Investigación Intilab, ha sido reconocido como Young Space Leader, YSL, y como Emerging Space Leader, ESL. Reconocimientos otorgados cada año por la Federación Internacional de Astronáutica, IAF. Nuestro investigador recibió estos galardones durante el Congreso Internacional de Astronáutica, YAC, International Astronautical Congress, en Washington, D.C., Estados Unidos. La docente e investigadora Natalia Indira Vargas Cuentas, integrante del Centro de Investigación Intilab, fue becada para participar en el Eighth Space Generation Fusion Forum y en el 35th Space Symposium. Ambos eventos se realizaron en Colorado Springs, Estados Unidos, y convocaron a jóvenes profesionales y estudiantes afines a la tecnología espacial. Como parte de nuestra misión institucional y académica, hemos llevado a cabo proyectos de investigación con proyección social, para brindar herramientas tecnológicas que ayuden a nuestra comunidad. Es por ello, que de la mano de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hemos elaborado un sistema para diagnosticar la anemia empleando un smartphone e inteligencia artificial. Este método será aplicado en niños y beneficiará a pobladores de zonas alejadas donde no existe personal médico para tomar muestras de sangre en forma segura y rápida. El proyecto obtuvo financiamiento a través de Innovate Perú en el año 2017, al ganar un concurso organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Miskizamay en Quechua significa dulce respiración. Es una plataforma integral web que permite identificar el riesgo de neumonía mediante la captación de sonidos pulmonares del paciente, que será procesado por un algoritmo que determinará la normalidad del caso. Esta plataforma beneficiará a niños en zonas vulnerables afectadas durante el friaje y ha sido desarrollada por un equipo de investigadores que pertenecen al Centro de Investigación Intilab de la UCH. La investigadora principal es la Magíster en Ciencias Alicia Alba Mantari y John Sumaeta Mori, estudiante de Ingeniería Electrónica con mención en telecomunicaciones. Además, como parte del proyecto, se desarrolló una plataforma web que servirá para capacitar al personal de salud mediante un proceso de teleeducación. Uyariwawa es un equipo que busca atender a niños con discapacidad auditiva que requieren asistencia. Para ello, el dispositivo emite algunas vibraciones y sonidos, que ayudará al menor a identificar de inmediato el llamado de emergencia o auxilio. Además, este dispositivo sólo reconocerá el sonido emitido por el pariente cercano del menor, lo que evitará que extraños intenten comunicarse con el pequeño. Por otro lado, luego de dos años de estudios, logramos presentar el proyecto Biomateriales para la Ingeniería Civil, donde desarrollamos un biomaterial que se autorrepara y que puede ser utilizado en la construcción de edificaciones con concreto, cemento, ladrillo. También se dio a conocer las condiciones o entornos climáticos donde podrían afectar los componentes del biomaterial. Este fondo concursable fue obtenido en el Reto Perú Resiliente, convocado por Innovate Perú del Ministerio de Producción. Asimismo, gracias al trabajo en conjunto entre nuestra universidad e Inictel Uni, el Perú ya cuenta con un equipo capaz de reconocer la magnitud de las radiaciones en las personas. Se trata del medidor de porcentaje de absorción específica, SAR 36.000 MHz, con doble fantoma y cámara de aislamiento. Con dicho equipo, los estudiantes, docentes e investigadores de la UCH podrán realizar pruebas, trabajos de tesis y otros proyectos de investigación. Comprometidos con el desarrollo de la educación en nuestro país, ampliamos nuestra oferta educativa. Es así que la SUNEDU aprobó la creación de tres nuevos programas de estudio, Psicología, Ingeniería Industrial y Marketing y Negocios Internacionales, carreras que estarán disponibles para el público en general a partir del proceso de admisión 2021. Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones, Contabilidad con mención en Finanzas y Enfermería, realizaron servicio voluntario, dictando talleres sobre diseño de páginas web básicas, riesgo eléctrico e instrumentación y desarrollo empresarial, con el propósito de preparar a los jóvenes de bajos recursos en carreras técnicas para poder sostenerse en este mercado laboral tan competitivo y así disminuir la inseguridad ciudadana. El Instituto Nacional Materno Perinatal y la Universidad de Ciencias y Humanidades renovaron el convenio específico de cooperación docente asistencial. La ceremonia contó con la presencia del médico cirujano Enrique Guevara Ríos, director general del Instituto Nacional Materno Perinatal, y el doctor Hernán Hugo Mata Solís, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCH. Asimismo, nuestra casa de estudios firmó un convenio interinstitucional con el Hospital Víctor Larco Herrera. Dicho convenio fue firmado por la doctora Elizabeth Rivera Chávez, directora general del Hospital y nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Nuestro docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, el magíster Jesús Vilches, obtuvo el primer lugar en la competencia Instructor Excellence 2019. Logro que lo distingue como el mejor instructor Cisco CCNA en Latinoamérica, que prepara a los estudiantes en habilidad y conocimientos en el área de redes y telecomunicaciones. El año pasado realizamos la edición 22 del Concurso Nacional de Matemática CONAMAT, concurso que reúne a los mejores estudiantes de matemática de colegios estatales y privados de todo el país. La fase eliminatoria se realizó el 29 de septiembre en provincia y el 20 de octubre en Lima. La gran final fue el 16 de noviembre en nuestro campus universitario. Este año presentaremos la edición número 23. El concurso de comprensión lectora COCOLEC tiene como objetivo desarrollar la interpretación literaria en los escolares de Lima y al mismo tiempo promover el intercambio de experiencias entre los docentes. En esta edición participaron alumnos de primero a quinto de secundaria, tanto de colegios públicos como privados, logrando una convocatoria de más de 3.200 alumnos. El fondo editorial de la UCH estuvo por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Lima, uno de los eventos editoriales y culturales con mayor reconocimiento en Latinoamérica, en donde presentamos tres nuevos libros. Los Dioses y el Poder, de Fernando Silva Santisteban, Lenguaje y Habla Personal, de Pedro Ortiz Cabanillas y El Poder de las Preguntas, de El Coordinador Omar Cabero, los cuales se suman a los más de 60 títulos publicados por nuestro fondo editorial. La reconocida revista Abuela Pluma nos muestra valiosos artículos sobre la literatura, artes plásticas, cine y otros temas de interés general. En estas presentaciones, los personajes homenajeados fueron Pablo Guevara y el poeta Tulio Mora. La manifestación del arte y la cultura no pueden faltar. Es por ello que el Centro Cultural de la UCH organizó el Festival de Teatro Universitario FETUCH. En este evento participaron elencos de diversas casas de estudio que generaron una convocatoria masiva. Brian Meneses egresó el 2017 de la carrera profesional de Ingeniería Electrónica con mención en telecomunicaciones y este año ha sido reconocido por Concitec como investigador del grupo Carlos Monge Medrano nivel 3 en Renacit. A sus 22 años, es poco común calificar en dicha categoría. Realizamos el tercer creatón, evento que tiene como objetivo fomentar la investigación para proponer soluciones a diversos problemas de la sociedad. Las áreas temáticas consideradas para las propuestas fueron gestión educativa del país, administración pública, problemática en el sector salud, desnutrición, diabetes, estrés, acceso a servicios básicos, prevención de desastres naturales, transporte urbano, energías renovables y seguridad ciudadana. La estudiante del décimo ciclo de la carrera profesional de Enfermería, Paola Quispe Zipan, viajó a México para participar en la Reunión de Estudiantes de Enfermería de las Américas, ANUSME 2019, evento que se realizó en el campus de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. Esto como reconocimiento a su labor estudiantil y por pertenecer a una asociación de la junta directiva, comité o consejo de la Asociación Estudiantil de Enfermería del país. Actualmente, Paola Quispe es presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería del Perú, ANEP. La estudiante Chiara Carvajal Mancilla, del cuarto ciclo de la carrera de administración, participó como expositora en la conferencia colombiana IEEE sobre aplicaciones de inteligencia computacional Colcasi 2019, evento que agrupó a académicos, científicos y profesionales de la industria en la ciudad de Barranquilla. La investigación que presentó consistió en la evaluación del impacto social usando el método de agrupamiento gris, un estudio de caso en un proyecto minero. En este trabajo, analizó el proyecto minero Conga en Cajamarca, sustentado en las percepciones de los pobladores del área donde se realiza esta actividad minera. El 17 Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería, CONAE 2019, se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado en la ciudad del Cusco. La organización estuvo a cargo de la Universidad San Antonio de Abad y la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería del Perú, ANEP. A este evento, asistieron estudiantes y docentes de todas las facultades y escuelas de enfermería del país. La delegación de estudiantes de la UCH participó en las diferentes actividades programadas, en donde Cristian González Cordero, del noveno ciclo, obtuvo el primer puesto en investigación categoría informe final. Y Geraldine Zanabre Mesa, del séptimo ciclo, junto a Lucía La Torre Juárez, del sexto ciclo, ocuparon el segundo puesto en el concurso de cuidado de enfermería. Nuestro estudiante Jason Manuel Chicoma Moreno, del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Electrónica con mención en telecomunicaciones, construyó una incubadora doméstica que permitirá brindar un cuidado completo a bebés prematuros, en especial durante las primeras semanas o meses posteriores al nacimiento, ya que se pueden presentar complicaciones debido al tipo de nacimiento que el pequeño ha tenido. Este trabajo fue presentado a modo de Journal y fue aprobada para su publicación en la Revista Internacional de Informática Avanzada de Aplicaciones y JAXA, donde destacan artículos sobre la ingeniería electrónica, ciencias de la computación, entre otros. El rigor para esta publicación es exigente y los trabajos presentados son sometidos a revisiones y propuestas para su mejora. El fomento de la investigación para solucionar problemas de la sociedad por parte de la UCH llamó la atención del programa de televisión La Gran Idea, que se emitió por Panamericana Televisión. Fueron en total cuatro trabajos de investigación en dos temporadas, los cuales fueron presentados por estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Se trata de los proyectos Miskisamay, eBrain, Voiceless y Uyarihuawa. Nuestras selecciones deportivas de voley femenino, masculino y futsal masculino participaron en el torneo de la Federación Deportiva Universitaria del Perú, FEDUP, y fuimos doblemente campeones de la Liga Universitaria de Futsal Barones División 1, 2019-1 y 2019-2. Además de conseguir los títulos, nuestro estudiante Jimmy Ruiz, del cuarto ciclo de la carrera de Administración, consiguió 15 anotaciones, logrando ser el máximo goleador del torneo. Esta gran temporada nos motiva a seguir esforzándonos para afrontar el Campeonato Nacional que se realizará este 2020. Continuamos creciendo gracias al aporte de nuestra comunidad universitaria, que valora y adopta la propuesta educativa que ofrecemos. ¡Somos UCH!